Hola como estan bienvenidos a mi canal y hoy les voy a explicar como limpiar y mantener las cuerdas de la guitarra primero quiero decir que esto sirve tanto para guitarra eléctrica como guitarra acustica y clasica el mantenimiento y el cuidado de lo mismo y antes de empezar quiero decir que lo recomendable que es que despues que tu termines de tocar no importa si tocaste por 10 minutos por unas horas o dos es que le pases un paño como este azul que tengo por aca a las cuerdas de la guitarra porque el sudor que sale de tus manos pega con las cuerdas de la guitarra y la oxida y le da un color de bronce que aparte de que se ve muy mal te la daña y le quita mucho tiempo de vida y tambien ese oxido se transfiere al mastil y bueno la camara no lo enfoca mucho pero pueden ver por aca que tiene un color de bronce que es del oxido que yo le dejaba a las cuerdas con todo el tiempo que llevo tocando asi que despues que termine de tocar lo recomendable es que le pase un paño de cualquier material a las cuerdas para quitarle todo ese sudor asi que bueno vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es conseguir un limpiador de cuerda el que yo estoy usando ahorita es de la marca de Lion de Leon cuesta unos 7 dolares este pack que ustedes estan viendo por aca que bueno a mi me parece que esta bastante bien porque por 100 dolares te dan el limpiador para las cuerdas otro frasco para pulir la guitarra y un paño que es parecido al fieltro que bueno nunca esta de mas y por 7 dolares bueno me parece que esta algo bastante bien aparte que la marca es buena y bueno vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es aflojar todas las cuerdas de la guitarra entre menos teza esten mejor va a ser para nosotros porque se nos hace mas facil hacer el siguiente paso y de hecho si la toco ahorita van a escuchar que esta esta afinada asi que bueno primero aflojar las cuerdas de la guitarra lo siguiente es usar el paño que vamos a usar para limpiar las cuerdas y echarle como maximo 3 gotas de esta 3 gotas de limpiador que hayamos comprado yo le voy a echar un poco mas porque yo de verdad tengo las cuerdas muy mal cuidadas con un bronce bastante oscuro y quiero decir echandole mas se le quita asi que vamos a echar como maximo 3 en el centro del del trapo que vamos a usar y la vamos a pasar por el medio de la de la cuerda que queremos limpiar y vamos a hacer lo siguiente vamos a poner el paño asi y la vamos a pasar por todo el largo de la cuerda haciendo esto 5 veces mas para limpiar todas las cuerdas incluyendo que son las de nylon que estan viendo por aca y asi es como se limpian las cuerdas de una guitarra no es tan dificil asi que bueno chau